Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Esta semana el Presidente de la República ha puesto fecha para el inicio de nuevas conversaciones a través de dos mesas que buscan acabar con la crisis de la Caja del Seguro Social. Han sido convocados varios sectores que tendrán la tarea de llegar a esta mesa de conversaciones con propuestas claras y definir cuál es el modelo de pensiones que más convenga al país. Pero no solo eso, también hay un compromiso de mejorar las prestaciones de salud en la Caja del Seguro Social. Los trabajos iniciarán mañana lunes a partir de las 9 de la mañana y también el próximo miércoles, mesas que serán lideradas por el propio mandatario. Pero también en esta semana que culmina, el nombre de Rutilio Villarreal ha sido considerado como la persona que va a liderar los cambios que también requiere una institución como el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Y es que la tarea de garantizar agua para todos los panameños parece ser una de las listas que mantiene también la atención de esta nueva administración. Sean todos bienvenidos a Radar. Sean todos bienvenidos a este Radar de hoy, domingo 15 de septiembre. Les saluda su servidora, Castela Pascual, en reemplazo de Eduardo Lindyuen, que se encuentra de vacaciones. Como siempre, el doctor Jorge Eduardo Ritter es canciller de la República y analista de Radar. Nos acompaña en esta oportunidad. Paso de inmediato a presentar a nuestros invitados en esta primera parte de nuestro programa para analizar a profundidad ese anuncio que ha hecho el presidente de la República el pasado jueves. Nos acompaña Fernando Ara Burú Porras, economista y ex ministro de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Don Fernando. La doctora Marilín Sedeño, ella es médica especialista en salud ocupacional, economista de la salud y forma parte del equipo del licenciado Dino Montt, director designado de la Caja del Seguro Social. Ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. El presidente ha sido enfático y ha hecho un recuento el pasado jueves, no solamente de la situación de la crisis del sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social, sino también del vía crucis por el que atraviesan miles de asegurados en este país que esperan una pronta solución. Las mesas de trabajo iniciarán este lunes, mañana lunes arrancan. Quiero conocer primero, por parte de la doctora, el mecanismo que ustedes van a utilizar, las dos mesas que se han designado y sobre todo conocer cómo pretenden en tan poco tiempo lograr que las partes que se sienten logren llevar y entregar lo que el presidente les está pidiendo, que son sus propuestas. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por la entrevista el día de hoy. Sí, el señor presidente, anoche en su discurso a la Nación, fue muy explícito al decir que él va a enfrentar la situación crítica de la Caja del Seguro Social, que va a ser con transparencia, sobre todo, que él la va a dirigir, porque está comprometido con mejorar la salud de toda la población panameña, que es lo que más él ha percibido en el día a día, en su caminar, y la mayor cantidad de quejas que le llegan. También a enfocarse en el tema de las pensiones, porque esa es una crisis que tenemos, que la venimos viendo y que no empezó hoy, viene de arrastre de hace mucho tiempo y una falta de intervención en la reforma que requiere la Seguridad Social de Panamá. La metodología ya la definió, son dos mesas de trabajo. Este tema de la Caja del Seguro Social se ha venido estudiando desde hace 20 años. Ya todo está estudiado, ya todo está hablado. No vamos a hacer un recuento histórico de lo que ha pasado, sino que se va a trabajar. ¿Con qué vamos a trabajar? Con los insumos que contamos, con la data, la estadística que nos puedan facilitar los diferentes actores, y con los mejores hombres y mujeres que se comprometan a trabajar en esto. Entonces, en base a eso, sí podemos... Es una meta bastante ambiciosa, pero con el compromiso de obtener resultados a corto plazo para poder someterlo entonces a la Asamblea de Diputados en la sesión extraordinaria que los está convocando. Para Lourdes, ustedes cuentan como equipo de trabajo del señor Dinomón, con cifras más cercanas o actualizadas que le haya entregado en ese proceso de transición el doctor Enrique Lau Cortés. Bueno, sí empezamos el periodo de transición. Tenemos algunas cifras. El presidente anoche mencionó algunas. En cuanto a salud, más de 19 mil cirugías pendientes. Queremos resolverlas, queremos tratar de resolverlas, pero también tenemos la información de un desabastecimiento de insumos médico-quirúrgicos. Entonces, si no contamos con ello, el desabastecimiento está por el 44%, difícilmente vamos a poder hacer todas las cirugías en el corto tiempo. Tenemos el talento humano, tenemos los médicos, tenemos las enfermeras. No todos los quirófanos están disponibles a nivel nacional porque es un tema de infraestructura y mantenimiento que hay que tener. Pero sí estamos trabajando en base a esta estadística, a estos datos que nos han dado. Una vez que entre el señor Dinomón, el licenciado Dinomón, el primero de octubre, entonces el nuevo equipo de trabajo va a tener que ir a verificar en sitio un segundo chequeo de la disponibilidad de los insumos y medicamentos que tiene la Caja de Seguro Social. Lo que ha adelantado el presidente de la República en ese informe a la Nación o ese pronunciamiento a la Nación, en cuanto a las cifras, que es lo que quiero analizar con usted, es que no hay cifras auditadas. Además, partiendo de eso que ha revelado, o sea, en base a qué vamos a empezar la discusión para poder dimensionar la gravedad del problema, pero sobre todo si las propuestas que llevan a la mesa son sustentables o no. Bueno, buenos días, Castalia. Bienvenido. Yo creo que en primer lugar el discurso del presidente ayer fue bastante positivo, en mi opinión, sobre todo en el tema de las pensiones. En el tema de salud creo que tomó ciertas medidas que van a ser de buen provecho, como el tema del oncológico, el tema de las medicinas, el tema de la compra de las medicinas, el tema de los retrasos en las operaciones. Pero en el tema de pensiones, él sentó las reglas del juego. Él no entró al fondo de decir qué es lo que vamos a hacer. Dejó la cancha marcada con las reglas del juego. O sea, él quiere escuchar propuestas que sean sostenibles, sustentadas, con los números. Él definió el problema como un problema de dinero. No es un problema de lucha sindical, ni es un problema de empresarial, no. Es un problema de dinero. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, tenemos una realidad, Castalia, que no necesitamos estados financieros para conocerla, porque tenemos el informe de la Junta Actuarial, tenemos el informe de la OIT, que tenemos un déficit de mil millones de dólares. Este año, 1.100 pases exactos, 1.200 el próximo, 1.400 el siguiente, 1.500, o sea, en el periodo de 5 años, llega casi a 10.000 millones. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Además, tenemos una cifra que se ha calculado varias veces, que es el déficit actuarial, lo que se conoce como el déficit actuarial. O sea, ¿cuánto nos va a costar hasta el último jubilado del sistema antiguo? O sea, el sistema exclusivo de beneficio definido, en el que estamos tú y yo, Jorge, y Castalia, no sé, no creo que no. Entonces, ni le pregunto mejor. Nosotros, que somos, no tenemos quien nos pague las pensiones, porque ya no entra nadie a ese sistema. Desde el 2006 no entra nadie. Todos los que estaban menores de 35 entran al nuevo sistema. O sea, no está entrando nadie nuevo, quiere decir que no hay chenchen nuevo. Entonces, necesitamos 75.000 millones de dólares. Ese déficit hay que bajarlo. La propuesta del sector privado es que le reconozcamos a los de 45, las mujeres, los 50, los hombres, un bono por todo lo que han aportado hasta el momento con los intereses correspondientes, y se les pase al sistema mixto. De esa manera, reducir el déficit, porque es imposible hacerle frente. O sea, es la realidad. Entonces, esa es una de las propuestas. Pero claro, el sistema tiene que ser sostenible y tiene que ser solidario. No nos podemos olvidar del pequeño, aquel que no pudo llegar a su jubilación completa. Porque esto es una seguridad social, es una protección, no es un negocio. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares, según los cálculos que se han hecho. Pero también es cierto que, aunque el gobierno haga los aportes, que de ese tema no ha hablado el presidente de la República de la necesidad. O sea, ¿el gobierno tiene que hacer sí o sí aportes? Sí, tiene que hacer. Lo que pasa es que entre menos cambios hagamos al sistema, y nos encaminemos al único sistema que es sostenible, en mi opinión. Esta es mi opinión. Hay otras opiniones. Hay quienes, por ejemplo, plantean juntar los dos sistemas, volver al sistema antiguo. Eso, en mi opinión, en mis análisis, que lo he hecho, incrementa el déficit, duplica el déficit. Ahora mismo tenemos 300 mil personas jubiladas en el sistema antiguo. Hay 500 mil en el sistema nuevo. Pasaríamos a 500 mil al sistema antiguo. Imagínense usted, el déficit se multiplica. Entonces, esa propuesta me parece que no es viable. Es un sistema que no nos permite, doctora, saber quién aportó cuánto. O sea, si eso ocurre... Sí, yo te pongo un ejemplo. Un ejemplo rapidito. Una persona que gana, vamos a hablar, mil dólares en su vida laboral promedio, aporta en 20 años, 47 mil dólares. Imagínense. Se jubila. Si es mujer, se lleva 122 mil dólares. O sea, aporta 50 mil, se lleva 120. ¿Qué sistema puede subsistir? Y lo peor de todo, que entre más gana... Mire usted, uno que gana 2.500, aporta 117 mil dólares. Y se lleva 300 mil dólares. O sea, el sistema actual no es solidario, es todo lo contrario. Entre más gana usted, más se lleva, proporcionalmente. Entonces, ese sistema no puede subsistir. Cuando habían cinco personas trabajando por uno jubilado, funcionó. Pero la demografía cambió. Ahora es uno y medio o dos por jubilado. Ya no da. Hoy día se puede determinar cuántos están en el mixto y cuántos están en el solidario. Y más allá, ¿cuánto han aportado? Bueno, esa información, justamente, el señor Molino dijo ayer que una de sus propuestas es que instruyó al señor Mon que haya online, en línea, que cada trabajador pueda consultar sus aportes. De modo que va a ser el principal fiscalizador cada uno de nosotros. Actualmente, nosotros no tenemos una base de datos al respecto fortalecida. Por eso es que no tenemos los estados financieros auditados todavía. O sea, ¿en qué tiempo pretenden ustedes tener esos estados financieros auditados? ¿Por la Contraloría? Ajá. Ya eso queda en manos de los expertos en la materia. Pero ¿los requerimos sí o no? Castralia, han publicado los estados financieros. Déjame decirte algo, que es peligroso. O sea, yo estuve viendo los estados financieros detenidamente este fin de semana, preparándome para cualquier entrevista o cualquier discusión, debate. Entonces, ¿qué resulta? Que hay 9 mil millones de dólares en reservas del sistema mixto. Gran tentación de meterle mano a eso. Cuidado, señores, se los advierto. Ese dinero no es del Seguro Social, es dinero de los cuentavientes. Así es. De los asegurados. Los 500 mil muchachos jóvenes, que ahora mismo deben tener entre 45 años a 50 máximo, que han venido aportando los últimos 20 años. Y con eso es que se van a jubilar ellos. La propuesta de funcionar los dos sistemas es robarle la plata a esta gente. Es inaceptable. Tenemos que buscar una solución para el sistema antiguo, que es el que está en crisis. A ese, a los que nosotros recibimos. Tú y yo, Jorge, y todos los que vienen atrás nuestros. Al solidario. Bueno, ya que tú me has metido en el baile, Fernando. Pero por supuesto. Yo quería, volviendo a las palabras del presidente el jueves pasado. Bueno, era, él dijo una frase que dijo que todo el que va a escuchar todas las propuestas hasta el 31 de octubre, pero que tienen que venir con números y que tienen que venir con su puente. Sustento. O sea, con su sustento. O sea, no es que vengan a tirarnos una línea que vamos a hacer esto. En toda la experiencia que tú tienes en esta materia de negociación, habrá muchas propuestas ya sustentables con cifras o habrá, o hay en la mesa propuestas que no tienen ese sustento y que sencillamente pueden ser un factor demagógico. Yo, por lo que veo, ustedes tienen una propuesta. El sector privado tiene una propuesta que ha manifestado y que ha sido trabajada por gente muy capacitada. Yo no estuve en ese equipo. Ahora es que yo me estoy introduciendo en el equipo, estudiando el tema por la gravedad que tiene en la parte que a mí me interesa, que es la parte que yo siempre he manejado, son las finanzas públicas. Al final del día, si no arreglamos el seguro social, me querido Jorge, el país quiebra. O sea, el Estado panameño no va a poder hacerle frente a sus obligaciones, no va a tener capacidad financiera. Tenemos que resolver este problema, tenemos que resolverlo, sí o sí, no hay otra. Porque si no el aumento, si no resolvemos el problema del sistema de beneficios definidos y bajamos ese déficit, el aumento en la recaudación, o sea, ya no estamos hablando de mil millones al año, sino de tres mil millones. Más los cuatro mil millones que hay de déficit, estamos hablando de siete mil millones. ¿Qué significa eso? Subir la presión tributaria al doble. ¿Eso es lo que queremos los panameños? Que tengamos un impuesto de ventas del 18%, que tengamos que subir el impuesto hacia la renta, que eliminemos todas las exoneraciones. O sea, hay que hacer cambios en la parte tributaria para poder hacerle frente a estos mil, mil millones. Yo digo, hasta mil millones podemos llegar y manejarlo. Pero va a haber sacrificios, considera usted. Por supuesto que... O sea, aunque políticamente el presidente no ha querido meterse en esa camisa, don Cebaras. Pero el ministro Chama sí lo hizo, Castaña. Pero el ministro Chama sí lo hizo porque el ministro Chama no es político. El presidente ha obviado y yo lo entiendo. El presidente Murino ha obviado, aunque él ha dicho que no le teme a las consecuencias políticas, es un hecho cierto que al menos en esta etapa, él ha dicho lo que la gente quiere escuchar. Ay, a mí no me van a subir las jubilaciones, ay, a mí no me van a subir las cuotas. Pero realmente eso es sustentable en el tiempo en base... Yo creo que... Y se lo pregunto a usted porque usted conoce mejor que todo. A ver, a ver. El gobierno va a tener que absorber gran parte del déficit del sistema de beneficio definido que existe. Absorber que se... Pero en vez de 75 mil millones, la idea es bajarlo a 25 mil millones. ¿Cómo se baja eso? Bueno, hay que ajustar cuánto aportas, cuánto te llevas. Todo eso hay que ajustarlo y todos tienen que poner su parte. Los trabajadores van a tener que poner su parte, los empleadores van a tener que poner su parte y el gobierno van a tener que poner su parte. Si no, no lo arreglamos, Jorge. O sea, esto no lo pueden arreglar solo los trabajadores porque no sería justo, o solo los empleadores porque no sería justo, o solo el Estado porque significa que el resto de la población va a tener que pagar este problema. Entonces, tenemos que todos meter el hombro. Las propuestas, hay básicamente dos propuestas en el tapete. Los trabajadores, apoyadas por el licenciado Jovanet, y quizá el licenciado Bargote, y las propuestas del sector privado que está en la calle, ¿cómo se llama? Nicolau, Pablo Gutiérrez, Tribaldos, Mesa, todos los actuarios y economistas especializados. Y ahora me sumo yo. O sea, porque yo analicé, antes de venir a hablar de eso, yo me analicé bien la propuesta y es viable. Y produce jubilaciones del 60 y 70 por ciento. O sea, similares a lo que tiene, si se maneja bien el sistema. Ahora, me estás hablando de dos. Doctora, habrá una tercera ya. O sea, el gobierno tendrá una... Cuando digo gobierno, me refiero a Dino Bond o a Chapman, o a los dos, o al presidente Molino. Porque él ha sido muy categórico. El presidente ha dicho hasta el 31 de octubre. Pero también dijo en su discurso del 1 de julio, es que él está buscando un consenso, y ojalá lo pudiera conseguir, pero que si no lo consigue, de todas maneras, va a haber una solución. Digo, no es que la vaya a imponer a la fuerza, pero que no va a correrse. No va a decir, yo no voy a solucionar que lo solucione otro. Hay ya una... Usted intuye, yo sé que ese no es el área de su especialización, pero usted intuye que ya hay una propuesta o una idea preelaborada o elaborada por el equipo de transición. Bueno, es que precisamente anoche el señor presidente mencionó que primero se va a trabajar con la misma caja de seguro social. O sea, el señor Molino tiene que entrar, tiene que hacer una reestructuración, las medidas de autoridad que tenga que hacer, y ver los estados financieros como están. Que ya el sector empresarial tiene una propuesta, que tiene también que hacer un sacrificio, y que el gobierno también va a ser de su parte. Esos son los tres puntos que él ha enumerado hasta el momento. Es la única, eso es lo que es. Y en la mesa de trabajo se va a definir la mejor propuesta. Incluso él mencionó que ojalá, si alguien tiene la solución para el sistema solidario, nos vamos por ahí. Pero lo que tiene que ser es sostenible. Entonces, lo primero que dice es que no se va a privatizar la caja de seguro social, que es muy importante resaltarlo. El ministro Chapman ha estado trabajando bastante con el tema de las finanzas públicas. El licenciado Dino Mon, que es actuario, él también ha hecho sus análisis, porque como el señor Aramburu Porras revisó antes de venir a la mesa, el señor Mon también ha revisado bastante esos números. Entonces, es un asunto que, dependiendo de las propuestas que se pongan en la mesa de trabajo a partir del lunes, se va a tomar lo que sea mejor para todos. El gobierno debe tener algo adelantado, porque si no sería irresponsable de su parte y no es lo que ha demostrado el señor presidente. El señor presidente quiere resolver en corto plazo la crisis del seguro social. Ahora bien, pero tiene que ser un diseño que más allá del consenso, sea un diseño que sea sostenible. Sostenible y solidario. No te olvides de la parte solidaria. Acuérdate que esto es un seguro social. Esto es una cobertura a la población, sobre todo a los menos favorecidos. O sea, no nos podemos olvidar de eso. Esto no es solo cuestión de numeritos, sumar y restar. Aquí tiene que haber un componente solidario que es la parte que el gobierno debe aportar. Por eso que el primer pilar de la propuesta de acto privado es el pilar solidario. Onde se incorpora 120 a los 65. Se incorpora a ese pilar y se mejora. Se le garantiza un mínimo a la población de jubilación. Esa es la parte social. El segundo pilar es tu cuenta individual. Te vas a llevar lo que aportas. Te vas a llevar lo que aportas en tu vida laboral. Y el tercer pilar es voluntario. Quieres aportar más, te quieres jubilar con más. Entonces el empleador te machea. Como la 401 de los Estados Unidos. Que uno pone y el Estado pone. Bueno, esta vas a poner hasta un límite, porque no le puede exigir al empleador ilimitado. Hasta un límite que hay que definir. Esa es la propuesta. Es sostenible, es solidaria. Disminuye el déficit de 75. Lo baja a 20, a 25. Es muy importante, porque el Estado entonces tiene que contribuir con aproximadamente entre 500 y 1.000 millones. Son las cifras que hay que afinar, dependiendo. Esto va a ser una negociación. La propuesta del sector trabajador, de algunos de ellos, no todos, es fusionar los sistemas. Volver al sistema anterior. Correcto. Eso te daba vida hasta el 31. O sea, si quieres patear la lata hasta el próximo gobierno, esa es la solución perfecta. Que fue lo que hizo el gobierno anterior. Entonces, ¿pero qué pasa? O sea, después del 31 los déficits son monumentales. Son más grandes. Pero hay otro detalle importante. Más allá de los aportes que tengan que hacer el Estado, los aportes de los empleadores y los trabajadores, están los nuevos cotizantes. Que no hay nuevos cotizantes para la caja del Seguro Social. Y tenemos una población que, según las proyecciones, en 10 años tenemos un 60% de la población de adultos mayores para el país. O sea, ¿qué hacemos con esa otra gran realidad cuando no tenemos el nivel de generación de empleos y aportes nuevos para la caja del Seguro Social? Bueno, hay que hacer varias cosas. Primero, hay que convencer, hay que simplificar el sistema, la burocracia. O sea, miren, 35.000 empleados. Yo me fijé en el Estado financiero. ¿Tú sabes cuánto nos cuestan los empleados del Seguro Social? 35.000. 35.000 empleados hay. O sea, cuatro veces el canal de Panamá. Por favor. Ustedes me van a perdonarse, doctora. Pero ¿dónde está toda esa gente? Entonces, para inscribirse en la planilla del Seguro Social es imposible. O sea, los independientes van allá. Mi hija fue a inscribirse porque quería la protección. Se rindió. Se rindió, cogió un seguro privado y se metió en una AFP. O sea, ya está migrando la población. O sea, porque no funciona el Seguro Social. ¿Tú sabes cuánto nos cuesta? 1.100 millones de dólares al año la planilla del Seguro Social. ¿Tú acuerdas del promedio salarial? ¿2.500 dólares? Es el promedio salarial. Dividan 1.100 millones entre 35.000 personas al año. O sea, señores, no es que nos cuesta poco. Nos cuesta un montón de plata. ¿Cómo logramos convencer? Porque al final, bueno, creo que uno de los pasos que da el presidente es... Claro que va a haber sacrificios. Pero la gente... El debate es, yo puedo aportar, yo puedo sacrificarme, pero ¿qué me ofrece el Seguro? Tiene que ofrecer un paquete bueno. Es que justamente salud. Por eso es que están haciendo mucho énfasis en que tenemos una lista de espera, no solamente de cirugía, que están por 19.000. También tenemos para servicios necesarios, cardiología, rehabilitación. Las listas de espera están en 140 días. En 140 días, si a mí me operaron hoy, ya no me sirve ni siquiera la cita para la rehabilitación. Ya yo estoy caminando, mal pero caminando. Entonces, se va a hacer, es lo que nos ha dicho el señor Mon, el licenciado Mon. Apenas entremos, nosotros tenemos que hacer una fuerte mesa de trabajo institucional para ofrecer, en concordancia con el Ministerio de Salud, un abastecimiento de medicamentos, porque hay una lista importante de medicamentos desabastecidos. Se habla del 80% de abastecimiento, pero estos medicamentos no necesariamente son los que nosotros necesitamos. Algunos de primera línea, antihipertensivos, no están al 80% o al 90% que es lo que queremos. Entonces, nosotros nos vamos a hacer ese enfoque en la fuerza salud de la caja de salud, de la caja de seguro social, que es la que mayor provisión de servicios tiene, arriba de 70 unidades ejecutoras a nivel nacional. Y en el tema de la austeridad de la caja de seguro social, el licenciado Mon también ha sido claro. Él va a entrar, él va a revisar todos los gastos de gobernanza que aumentan estos costos salariales bastante importantes, se van a revisar. Y no es que queramos que el trabajador de la caja de seguro social esté inconforme, sino que rinda en base a lo que está cobrando. Y la gente que sea necesaria. Exactamente. Lo que sea necesario. Porque hay mucha gente, muchos funcionarios comprometidos y que quieren que esto mejore. Yo trabajo en la caja de seguro social y en todas las instancias, incluso en donde se tramitan los seguros, las afiliaciones, a veces es frustrante para ellos que se les cae el sistema de pronto. Entonces, la parte de tecnología también hay que hacer una inversión allí para poder que se presten servicios y que sean amigables. Entonces, en esa ruta es que vamos a ir caminando. Cuando terminamos este primer bloque, yo quiero escuchar sus conclusiones de este análisis que hemos hecho, de lo que espera en esta primera etapa de esa mesa de trabajo que empiezan mañana lunes. Muy interesante el planteamiento. Sobre todo me gusta que el mismo presidente va a estar presente. Y el ministro de Salud. Dos personas que son muy capaces, muy competentes, con carácter, y yo estoy seguro que de ahí va a salir una solución. Vale, hay que sopesar las propuestas y ser realistas. No es una demagogia, un discurso de barricada, no. Vamos a ver las cifras. Las cifras hablan por sí solas. 1.100 millones de empleanías, eso no puede ser, doctora. Usted me va a perdonar. O sea, ¿cuánto gana un médico y trabaja en la mitad de cuatro horas? O trabaja en las ocho horas. O sea, eso se tiene que cambiar. O sea, si nosotros... Mire, la gente que está inscrita en el sistema social está más por la parte de salud que por la parte de pensión. Porque ellos no saben con cuánto me va a jubilar. Pero la parte de protección de salud, a él, a sus hijos, a sus padres, son muy importantes. Entonces, esa es la parte que nosotros podemos venderle a los independientes, a los informales que no tienen protección. 700.000 personas que están allá afuera que van al Santo Tomás porque no tienen dónde más ir. Doctora. Sí, para nosotros es un compromiso de gobierno salvar la caja de seguro social. Entonces, nosotros nos estamos rodeando de gente que realmente quiera hacerlo. Vamos a hacer lo que sea necesario para poder proveer mejores servicios de salud. Y si el trabajo de ocho horas del médico resuelve la situación en la caja de seguro social o en Panamá, se hace. O sea, eso no es una limitante. Aquí no es que alguien se quiera negar a proveer un servicio. Entonces, nos estamos enfocando en justamente lo que la población necesita. Quiera atención oportuna, expedita en algunos casos donde sean necesarios mejores servicios de urgencia. Porque hay que hacer una reingeniería completa de cómo está funcionando esto. Y optimización de los recursos. Porque tenemos bastantes recursos actualmente en salud, pero no están siendo usados eficientemente. Quiero agradecerle a ambos a acompañarnos en este radar. Y vamos a escuchar de inmediato lo que nos tiene preparado el doctor Ritter en el GPS de radar. Hubo varios pronunciamientos por parte del presidente José Raúl Munino que nos invitan a pensar que, a diferencia de los anteriores encuentros, esta vez no van a quedar en nada las conversaciones sobre la caja del seguro social. Para no desacreditar desde el inicio del esfuerzo, comenzó por no llamarlo diálogo. Lo bautizó como mesa de conversación. No creo que sea un asunto puramente semántico. Parece haber una verdadera intención de que el esfuerzo culmine en una solución. Lo segundo que nos hace pensar que las cosas serán diferentes es que tienen fecha de cumpleaños. No son diálogos o mesas abiertas sin edíe, sin final. Hasta el 31 de octubre las propuestas y asesiones extraordinarias en noviembre y diciembre. A. Con disposición de atender todas las propuestas siempre y cuando estén sustentadas con razones y con números. Lo tercero, la mesa de conversación comienza mañana y él mismo presidiéndola. La locución presidencial abordó los problemas más sentidos de la gente. Demoran las citas y las cirugías, falta de medicamentos, demora en los laboratorios y un largo etcétera, que obliga a los asegurados a pagar por fuera de la caja un servicio que con sus cuotas ya han pagado. Las soluciones vendrán después, producto justamente de las conversaciones. Pero adelantó dos que por ser tan simples y de sentido común, resulta inexplicable que no se hubieran tomado antes. La compra única de medicamentos y el traslado del Instituto Oncológico Nacional a la Ciudad de la Salud. Y es que en realidad el MINSA y la Caja del Seguro Social en muchos casos han actuado como si pertenecieran a dos gobiernos o incluso dos países distintos. La compra única de medicamentos constituye una solución tan simple que su no implementación, más que un acto de desidia o de ineptitud, luce más bien como una forma de lucrar con las necesidades de la gente. Y qué decir que en un país se tenga una estructura desgastada e incómoda, pero con personal altamente calificado y por otro lado una estructura súper moderna, pero carente de profesionales y de insumos para utilizarla. Es como tener un hospital sin pacientes y unos pacientes sin hospital. Lo lógico, poner a los profesionales a trabajar en la estructura moderna para aprovecharla y aprovechar también el profesionalismo y la dedicación de los especialistas. Y en lo que al futuro del programa de Invalidez, Vejez y Muerte respecta, tenemos que aguardar la solución que arroja en los números que todavía no se conoce. Pero sea cual fueran las medidas para solucionarlo, no podemos olvidar que en el año 2005, cuando por única vez en este siglo, el presidente Martín Torrijos abordó el problema de las pensiones, se dijo desde entonces que era una solución temporal y que en los siguientes 15 años habría que hacer aportes al fondo y procurar una solución más permanente. Ello no ocurrió en ninguno de los tres gobiernos que le sucedieron, Martinelli, Varela y Cortizo, lo cual ha hecho que la solución que venga ahora vaya a ser tanto más dolorosa. Pero todo indica que el presidente Molino está dispuesto a enfrentar el problema y no a patear la pelota ni dejarle la solución al que le suceda. Ello de por sí constituye un gran avance. Bueno, y después de este análisis en el GPS del doctor Ritter, gracias doctor Ritter, vamos a hacer nuestra primera pausa luego de este interesante bloque, pero al regresar en esta mesa, doctor, vamos a tener a invitados que van a estar sentados en estas mesas de trabajo, obreros, economistas y representantes de la empresa privada. Aquí vamos a seguir analizando esta primera semana donde se define la estrategia del presidente Molino para resolver la crisis de la caja del Seguro Social. Sigan con nosotros. Estamos de regreso en radar este domingo en que analizamos el inicio de esas mesas de trabajo que ha convocado el presidente de la República. Y doctor Ritter, ya en nuestra mesa nos acompañan representantes de esos sectores que ha convocado el presidente a partir de este lunes. Quiero presentar a mi izquierda Ana Patiño. Ella es economista y asesora económica de Conato. Les decía, es un placer tenerle con nosotros aquí en radar. Pero también está Temístocles Rosas. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y se suma también a esta mesa de radar Eduardo Gil, el secretario general de Convergencia Sindical y miembro también de la Comisión de Seguridad Social de Conato. A los tres, muchísimas gracias. Y bueno, el presidente ha dicho, doctor Ritter, que espera escuchar a todos los sectores que lleguen con sus propuestas. Y vamos directo al tema más apremiante, un poco más complejo de solucionar, que va a ser la crisis del IBM. Me voy a darle la palabra a la dama. Dice a Patiño. Gracias, muchas gracias por la invitación y por permitir a los trabajadores expresar su opinión con respecto a este tema. Desde 2020 y antes de ello, hemos estado trabajando en una propuesta que tiene sustento económico, tiene proyecciones. independientemente que hemos tenido que utilizar la base de datos, la información que nos ha provisto la Caja del Seguro Social y que nosotros cuestionamos la fuente de información porque no están las cuentas claras. Sin embargo, a pesar de ello, bajo ese escenario que ellos nos proponen, el déficit que ellos proponen que existe, estamos con ello. Entonces, nosotros hemos propuesto la base de la propuesta de Econato. Se basa en un estudio que hicimos en la Universidad de Panamá en el año 2020, que fue aprobado en el Consejo General Universitario, donde participaron actuarios, financiistas, economistas, abogados, cientistas sociales de todo tipo. Entonces, es una propuesta cesuda que tiene un fundamento científico y que es el que sustenta la propuesta de Económica de Econato. Aparte de eso, tiene toda la dinámica del sector de los trabajadores, toda una discusión que se hizo amplia con todos los nueve sectores que representa el Consejo y llegamos a la conclusión, tanto desde la academia como desde el sector de los trabajadores, que el retorno a la solidaridad es lo que necesitamos. ¿Y ello en qué consiste? Consiste en la unificación de las dos reservas, de los dos pilares que tiene en este momento el sistema de pensiones, unificar esos 5.740 millones y trabajarlo de forma, gestionarlo de forma eficiente, que mejore sus rendimientos, que mejore la rentabilidad del fondo, que tenga una administración tal que sea sostenible. Realmente la propuesta lo ha trabajado en una propuesta económica de manera sostenible, que no generaría una crisis en 10 años o en 20 años posterior a la fecha que, según OIT y según la Junta Técnica Actuarial, si se unifican los fondos para el sistema solidario, duraría hasta el 2038 o hasta el 2041. Pero con todas las situaciones constantes, etcétera y paribus, si no se hace nada. Su propuso. Si no, la propuesta es que se solicite, pero hacer una serie de reformas, un programa integral de reformas. Pero regresar al solidario. Por supuesto. Con fórmulas económicas que ustedes deben sustentar. Por supuesto. El empleo juvenil, o sea, una pensión alta de calidad no haría que los jubilados se mantuviesen en el puesto de trabajo. Eso abre una puerta a la juventud para elaborar, entre otras propuestas que tenemos dentro de él. Es un tema integral, realmente no es una sola propuesta, es un tema integral. ¿De dónde van a obtener los fondos para que esta propuesta sea sostenible? Al menos hay un adelanto de la propuesta que llevan mañana lunes, coinciden con la que ustedes van a presentar. ¿O ustedes qué opinan de volver a ese modelo solidario? Bueno, nosotros hemos presentado desde el año 2022 nuestra propuesta de tres pilares, en donde es contrario, y yo creo que lo importante es la disponibilidad que tenemos de escuchar ambas propuestas y estudiar técnicamente y financieramente los sustentos que se están presentando. Nosotros sí hemos presentado una propuesta pasada en tres pilares para aquellos que no logran las cuotas necesarias para recibir una pensión y una jubilación, un sistema de ahorro individual, no un sistema solidario, ya que para las cifras que nosotros manejamos y que están corroboradas por informes internacionales, indican que va a generar tres veces mayor el déficit del que tenemos actualmente, y un tercer pilar que es para incrementar el ahorro que pueden tener los trabajadores con una contraparte del sector empleador. Yo creo que lo llamado que ha hecho el señor presidente a esta mesa de conversación, lo que va a permitir es que pongamos todos los sectores, nuestras propuestas, con un desprendimiento y con una voluntad de encontrar la mejor, pero con una sustentación que definitivamente vaya a permitir que tomemos la opción que vaya a resolver el problema del IBM de manera sostenida y de manera razonada para garantizar el pago de las pensiones. ¿Con qué propuesta llega Convergencia Sindical a esta mesa de trabajo? Bueno, Convergencia Sindical es parte del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y en efecto nosotros hemos estudiado este planteamiento de la universidad y adherimos a él, pero además hemos revisado el informe que presentó el estudio actuarial de la OIT, en el cual se analizan varios escenarios. Dentro de esos escenarios incluso se contempla explorar la posibilidad que ha presentado acá Temístocles sobre los tres pilares y en esos escenarios lo que ha proyectado la OIT es que pasar a cuentas individuales es el peor de los escenarios porque implicaría que el Estado tendría que asumir la deuda de los que están ahora en el sistema solidario, el reconocimiento de esa deuda que podría implicar un aporte de cerca del 24% del PIB a partir del próximo año. Y obviamente en un país en el cual hemos perdido grado de inversión, en el cual el gasto público está siendo bastante desequilibrado, hay un alto nivel de endeudamiento, obviamente que asumir esa deuda puede poner al país en una situación muy difícil. Por eso nosotros creemos que recomponer el sistema, porque no estamos hablando de regresar al sistema solidario, estamos planteando volver a un esquema de un modelo solidario de pensiones y en ese sentido hay que tomar una serie de medidas alternativas para poder garantizar la sostenibilidad de este sistema con muchas otras formas financieras para que no solamente se rescate la caja de seguro social sino que también se garanticen pensiones dignas y servicios de calidad. Sí, Rosas. Yo en esto lo que puedo plantear es, y vamos a revisar los informes que se han presentado, el informe de la OIT dice eso y también dice el sistema solidario no es la solución, podemos verificarlo. Yo lo que quiero dejar abierta es la posibilidad de que en esa mesa de conversación hablemos sobre propuestas, hablemos sobre criterios técnicos, tengamos la disponibilidad y la disposición. Nosotros tenemos cifras y proyecciones diferentes a las que hemos planteado y yo creo que sí, estamos en posiciones que no están todavía de acuerdo pero necesitamos encontrar una solución. No podemos ir a una mesa plagados y plegados, perdón, dentro de mi posición y que no acepto ver las otras, vamos a revisarlas y sustentarlas razonablemente. Y dice Zapatino, pero más allá del cambio de modelo, el que nos conviene o no, es un problema de dinero. Correcto. ¿De dónde conseguimos los fondos para poder resolver el problema ya? Sí. No dentro de ni cinco ni diez años. Por ejemplo, hoy, sin hacer reforma a la ley, podríamos en este momento, por ejemplo, sentarnos a renegociar con el Banco Nacional las tasas de depósito de plazo fijo. Eso es un tema que podríamos negociar en este momento para aumentar la reserva. Eso se ha dejado de lado, el tema de las inversiones, cómo se tiene que gestionar mejor los fondos de la caja. Entonces, eso no ha pasado. Lo que planteaban hace un rato, el tema de la OIT, se llama costo de transición. El costo de transición de irnos todos a cuentas individuales es tan alto para el país. Un país endeudado en más de 50 mil millones. El costo de transición de irnos a cuentas individuales representa más de 26 mil millones de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Y nosotros confiamos en esa cifra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a la base de datos de la caja de seguro social para hacer nuestra propia escorrida. Entonces, confiando en esos informes que han hecho, la evaluación actuarial de la OIT y la evaluación actuarial de la Junta Técnica Actuarial, dicen que en diez años necesitamos 14 mil millones. Exacto. Aproximadamente, un promedio de 1.400 por año. ¿De dónde vamos a tomar los recursos? Tenemos la propuesta. Está debidamente sustentada. Por ejemplo, uno de los indicadores acá sería lo que no se ha pagado de las telecomunicaciones por fibra óptica. El tema de, por supuesto, la morosidad. El tema de los informales en empresas formales. El tema del gasto público en pensiones, que tiene que reconocerse. El tema de incorporar informales a la caja de seguro social. La mayor parte de los informales son jóvenes. Son personas en edad productiva, activos, que podrían aportar. Pero esa forma de afiliar a los informales en la caja de seguro social es tan arcaica y burocrática que les impide a ellos formalizarse. Esos son futuros 120 a los 60. Decir que vamos a hacer de manera sostenible un subsidio que debería ser temporal, ¿por qué? Porque ¿a qué aspira un modelo de país? A que las personas no se jubilen y que tengan que vivir una vejez de 120 dólares. Eso no es posible. Quiero que me amplíen acá cuando se refiere usted a los informales dentro de la formalidad. La Contraloría General de la República no nos dejará mentir. Existen más de 114 mil personas empleadas dentro de empresas formales. Informales dentro de empresas formales. Estamos hablando de empresas públicas y privadas. Entre ellas, por ejemplo, que hoy escuchamos mencionar los municipios aquellos que no habían declarado su personal. Es ese tipo que le retienen las cuotas y no las declaran. Son personas que trabajan dentro de empresas formalmente establecidas y que no están siendo declaradas. Eso representa aproximadamente 114 millones que pierde la caja del seguro social solamente en cotizaciones. Eso se puede hacer de forma inmediata sin necesidad de la reforma. Esos son recursos que pueden hacer sostenible la decena. Ahí Castalia, Castalia, mire. Desde la empresa privada. Yo creo que por eso es importante la mesa. Yo discrepo de las cifras que está presentando la licenciada Patiño. Esas no son las cifras que nosotros hemos recabado de la caja del seguro social y con las que hemos hecho las proyecciones y que están sustentadas debidamente. Definitivamente, hablar de fusionar los dos sistemas es incongruente con la realidad que hoy existe dentro del mundo. Todos los sistemas se están yendo al sistema individual, no se están yendo a sistemas solidarios. Y eso ha tenido una razón, porque no son sostenibles a través del tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que ver esa ambición con responsabilidad y discutirlo razonablemente. Sí hay medidas que se pueden hacer, pero es que el hueco es mucho mayor a resolver un problema de 100 millones, a resolver un problema de 150 millones. Las proyecciones anuales de déficit que tiene el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte superan los 1.200 millones de dólares. Entonces, recoger todo lo cobrado es positivo, me parece muy bien. Como bien dijo el señor presidente, hay que depurar la data porque no es confiable la data de la Caja del Seguro Social y que se cobre lo que se tenga que cobrar. Pero tenemos muchas otras cosas de mayor relevancia en la manera de cómo buscar recursos que puedan ayudar a dar a los fondos para pagar las pensiones. Señor Gil, en este momento y al inicio de este gran debate que formalizan mañana cuando se sienten en estas mesas de trabajo, no se ha obviado hablar de los sacrificios. ¿Ustedes consideran que realmente se puede llegar a una propuesta final sin que haya sacrificio por parte de todos los sectores? Bueno, mire, en primer lugar, sobre este dato de cuántos sistemas están volviendo al solidario, cuántos pasaron al individual, la OIT en el 2018 publicó un estudio en donde señala que el 80% de los sistemas que pasaron a cuentas individuales están retornando al modelo solidario, porque no fue sostenible para la persona. La OIT no es una cosa. Lo otro es que es importante también, yo creo que sí es necesario que se pongan las condiciones por las cuales llegamos. Eso de bolrón y cuenta nueva tampoco es una cosa que la población puede asimilar, porque es como mientras que unos hicieron fiesta, al final cuando llega la cuenta la tenemos que pagar todos. Entonces, eso es importante, que haya un espacio para eso. Pero también creo que debe haber un escenario amplio, debe haber un escenario para el diálogo, para las conversaciones, incluso para descargar todo ese tema, todo ese planteamiento, pero creo que fundamentalmente los sectores productivos, empresarios y trabajadores, tenemos que tener claro que lo prioritario es salvar la caja, pero también salvar pensiones dignas, pero hacerlo además en medio de un contexto negociado, un contexto de diálogo, no confrontativo. Yo creo que ese va a ser el gran reto que vamos a tener el sector productivo. El país no resiste una crisis más y para eso es necesario hacerlo bien. Como dice el dicho, vísteme con calma que llevo prisa. Entonces, creo que eso es fundamental, que tenemos que conversarlo de una manera bastante repetuosa. Es complejo el problema, doctor Rita, porque es escoger el mejor modelo, recuperar deudas, tal vez cuotas de sacrificio que no se ha abordado todavía. Es que no se puede abordar todavía porque no se sabe cuál es el tamaño del sacrificio que va a ser y cómo se va a repartir entre todos. Lo que me parece que hay un... Lo único que parece haber una coincidencia... Primero hay discrepancia en las cifras, según he escuchado ahora, de manera que quizás lo primero que tiene que haber es, en el diálogo que se inicia mañana, es, bueno, estas son las cifras con las que todos podemos jugar. Porque si cada uno juega o juega no, pues argumenta con cifras diferentes, pues no va a ser un diálogo sino la suma de dos monólogos. Cada uno monologa por sus propias cifras. Pero lo otro que parece deducirse de este corto intercambio que hemos visto, sumado al que tuvimos anteriormente con el doctor Fernando Aramorú Porras, es que el doble sistema no va a subsistir. Es a cuál de los dos nos vamos. Bueno, el doble sistema está condenado porque se supone que ya en algún momento va a dejar de existir el solidario, se supone no, así está establecido en la ley, y que va a quedar solo el de cuentas individuales. Sin embargo, la propuesta del sector de los trabajadores es exactamente la contraria, la opuesta, que no debemos, que no hay que irse definitivamente hacia la cuenta individual, sino volver, o no digamos volver, sino a replantear un sistema solidario que no es exactamente igual al que se tiene, pero es básicamente un sistema no individual, llamémoslo así, para no ponerle una cifra. Entonces, sé que ustedes todos van a actuar, los que participen en el diálogo lo harán de la mejor buena fue, pero me parece que lo primero que va a tener que ocurrir mañana es ponerse de acuerdo sobre qué cifras van a hablar para ver si sobre eso cada uno puede presentar el sustento de su propia propuesta. El que haya auditoría o no de las últimas cifras del 2023, ¿es apremiante o se puede trabajar en la mesa ya con las proyecciones que llevan cada uno de ustedes? Es que los estudios actuariales son a largo plazo, no dependen del último año, pero eso sirve como modelo para enseñar que una mejor gestión podría solucionar el problema. Sin embargo, precisamente la división fue lo que nos trajo a la crisis que tenemos en este momento, la división de esos dos pilares. El tema de qué cifras son válidas o no válidas, precisamente por eso se pidió la intervención en la mesa anterior del diálogo de la Organización Internacional del Trabajo, porque no se confiaba en el tratamiento que estaba dando en ese informe de la Junta Técnica Actuarial que a todas luce cuestionable, que no sigue los parámetros internacionales, lo que es realmente el tema actuarial. El actuarial es una profesión noble, pero no está bien desarrollado en este momento. Esos informes no llevan ese peso técnico y por ello nosotros confiamos en los planteamientos de la OIT. La OIT también, aparte de hacer el escenario de qué pasaría si nos vamos a las cuentas individuales, también hizo el escenario de qué pasaría si nos vamos al retorno a la solidaridad. Y en ambos escenarios, no solo en uno, y él dijo, es imposible retornar a las cuentas individuales, porque el alto costo de transición que representa para el país no nos va a llevar a un buen sendero. Bueno, aquí hemos escuchado ya el planteamiento, claro, por parte de la empresa privada, que es las cuentas individuales lo que nos debe marcar la puesta de salida a esta crisis. Y ustedes apuestan y sustentan que hay un modelo sostenible para poder quedarnos con el sistema solidario. Sin embargo, al final, esas propuestas se van a analizar. ¿Qué cosas puntuales ustedes consideran que a partir de mañana puede hacer la diferencia contrario a otros intentos para poder llegar a un acuerdo y un consenso? Yo lo que creo primero es que tenemos que tener la disposición de escuchar los dos razonamientos. Yo coincido con el doctor Ritter. Primero, ¿cuáles son las cifras que vamos a utilizar de referencia? Y acá conversábamos antes de cámaras con Eduardo. Lo primero que tenemos que empezar es cuál va a ser el sistema que vamos a mirar como la opción. Nosotros pensamos que es el sistema de cuentas individuales. Tenemos los argumentos, tenemos la sustentación, tenemos las fuentes de información igualmente de la OIT. Tenemos quizás la página que estamos leyendo no la entendimos igual, porque yo no la entendí así. Porque eso no es lo que dice, eso no fue lo que yo recibí en la Asamblea General de la OIT en junio pasado. Entonces, discutamos esto con voluntad. Yo lo que quiero recalcar es, la Caja no puede esperar a que nos vengamos en retóricas y en posiciones encontradas. Tenemos que buscar un punto de encuentro y a la Caja hay que darle una solución inmediata, porque no hay plata para pagar las pensiones el próximo año. ¿Posición de convergencia sindical? Bueno, en efecto, coincidimos también con lo que plantea el doctor Ritter en el sentido de que hay etapas previas, ¿no? Ponernos de acuerdo en la cifra, en la lectura de la cifra, porque cuando se dice, bueno, hay que presentar sustento, el problema es que los datos o los números pueden ser neutros, pero la interpretación del dato tampoco, no necesariamente es neutro. Tiene una carga ideológica de parte y parte, no es que solamente el sector de los trabajadores tiene una visión ideológica también, el sector empleador tiene una visión ideológica. Y en ese sentido yo creo que es fundamental que escuchemos las dos partes, como ha planteado Temístucle. Es decir, tenemos que escuchar de una manera asertiva y encontrar soluciones. Quizás no nos vayamos a poner de acuerdo en todo, en el 100%, pero tendremos que hacer un gran esfuerzo de tratar la mayor cantidad de consensos posibles en el tema de la Caja de Seguro Social, partiendo de los intereses que nos unen en este sentido como país y como ciudadanos de este país. Las cifras, en cuanto a las cifras, si nos vamos a poner de acuerdo, es cierto. Pero lo que hay que ver, que todas y cada una de esas cifras, detrás de esas cifras hay personas. Hay que tener mucha sensibilidad social y sensibilidad humana para hacer este análisis, que no es fríamente financiero. Es un análisis que impacta en la población, en las vidas de las personas, y no podemos nosotros simplemente analizar sumas y restas. Esto, detrás de cada cifra hay un ser humano. Bueno, yo les agradezco a los tres estar con nosotros en nuestro radar. Nosotros a partir de mañana, sin duda, el país entero va a estar muy pendientes del trabajo que ustedes llevarán en representación de miles de asegurados a esa mesa, que esperan con mucha esperanza, doctor Ritter, que finalmente tengamos una solución tan importante, porque de verdad que creo que ya esta crisis no da para más. Ya no se puede patear más la pelota aquí. Llegó el final. De verdad que ya lo que hay es el precipicio. Es el precipicio. Si patea la lata, se va al precipicio. Bueno, empiezan estas reuniones los lunes y los miércoles, desde las 9 de la mañana, por 3 horas, y estará presente, así se ha comprometido, el presidente de la República, José Raúl Molino. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Estamos de regreso en radar y en este último bloque, hablar de agua es importante porque esta semana que culmena ha sido designado o al menos recomendado por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Rutilio Villarreal como nuevo director de El IDAM. Y en su exposición ha hablado no solamente de la complejidad del manejo del recurso hídrico en Panamá, sino también de las medidas urgentes que se tienen que tomar en el IDAM. Quiero presentarles a nuestras invitadas la ingeniera Aracelis Arosemena. Ella es consultora experta en agua y también me acompaña la ingeniera Julia Guardia, exdirectora de El IDAM. A ambas, muchísimas gracias, doctor. Creo que tenemos a dos invitadas de lujo para hablar del gran reto que tiene el ingeniero Rutilio Villarreal una vez se ha ratificado por la Asamblea Nacional. Quiero empezar con usted, por el marco de referencia que usted tiene del problema de agua en la región porque no es exclusivo de Panamá. O sea, ¿por qué Panamá, según los informes internacionales, uno de los países con mayor riqueza hídrica, tenemos los problemas que enfrentamos hoy día? ¿Qué ha ocurrido a lo largo de los años que nos mantiene en la crisis actual? Sí, el caso de Panamá es muy particular porque, a ver, a nivel de disponibilidad de agua per cápita está en el top 10 de los países con mayor disponibilidad hídrica por habitante. Y aquí tenemos un país que es con unas cuencas hidrográficas abundantes. Tenemos 500 ríos en 52 cuencas hidrográficas, o sea que recurso hídrico hay. Entonces, pareciera ser que más que un problema de disponibilidad del agua es un problema de la gestión del recurso. ¿Qué ha pasado a nivel de esa gestión? Mira, Castalia, yo diría que ante la abundancia de recursos nos hemos acostumbrado a que el recurso existe, sobra, es gratis y que todos debemos exigirlo sin tener una responsabilidad sobre el recurso. Panamá tiene uno de los consumos de agua más grandes en Latinoamérica. Hay una asociación que se llama ADERASA, que es una asociación de entes reguladores a nivel latinoamericano. Y cuando ves los diferentes consumos en diferentes países, te das cuenta que Panamá tiene el consumo más alto per cápita. Hay disponibilidad de agua, el agua existe. El IDAM tira más agua de la que el pueblo necesita. Y aún así no hay. Porque hay una multiplicidad de problemas que al final, y como de costumbre, les afecta principalmente a los que viven en la periferia de la ciudad. Si pudiéramos enumerar, ¿qué ha estado fallando entonces en estos últimos años para tener semejante contraste? Sí, tenemos que ir, digamos, de lo general a lo específico. En primer lugar, el sector agua en Panamá está muy disgregado. Competencias, el recurso hídrico está en distintas instituciones, lo cual ocasiona duplicidades y vacíos en varios casos. Incluso en la parte de ejecución de proyectos. Usted ve que el IDAM, bueno, tiene una ejecución de proyectos, pero otras agencias tipo CONADES y demás también están invirtiendo. Y no necesariamente con los criterios técnicos que se requieren para solucionar la problemática. En adición a eso, tenemos marco legal que hay que actualizar. Por ejemplo, la ley de uso del agua, la ley 35 data de 1966, se va para 60 años, una legislación que hoy en día tenemos otros desafíos en cuanto al recurso hídrico. Y por lo tanto, la legislación antigua debe ser revisada y actualizada. Nos hace falta una política de agua potable, había un proyecto de ley para la gestión de cuencas hidrográficas, pero se ha quedado engavetado. Entonces, sí necesitamos asentar o mejorar ese marco legal porque te da el gran paraguas o te asiente esas bases para que entonces tú tengas un marco de acción para mejorar las circunstancias que tenemos ahora. Doctor Ritter, por años, cuando se habla de gobernanza, echamos para atrás y empezamos a hacer el recorrido por los intentos que se ha hecho por buscar un marco regulatorio, incluso intentos fallidos de crear una denominada autoridad del agua para acabar con esta duplicidad que bien nos describe la ingeniera. Sí, porque es que en el IDAM ha habido sobre el IDAM, más que en el IDAM sobre el IDAM, ha habido multiplicidad y hay todos los días quienes formulan soluciones, soluciones que dicen, no, el problema, y hay algunos que lo simplifican al extremo de decirnos, si el IDAM pudiera cobrar todo lo que consume, ya no habría problema. Si el IDAM no desperdiciara la oportunidad de, o más bien al revés, si cuidara las fugas, ya se solucionaría el problema. Si se estratificara el cobro por parte de la ciudad. Hay mil, hay muchas soluciones, Castalia. Lo que yo quisiera en algún momento es escuchar si hay un plan integral para decir, esto es la forma como Panamá va a abordar el problema del agua. El agua es un problema social, es un problema gerencial del IDAM nada más. O sea, cuando estamos hablando, y hago esta mención porque en la intervención que tuvo el ingeniero Rutilio Villarreal, al final él dijo cuánto cuesta producir el agua y a cuánto lo cobra el IDAM. Y yo creo que ese es un abordaje que no es el adecuado porque nosotros no estamos, esto no, cuando se trata del agua, al menos desde mi punto de vista, no es una mercancía que ahí se me cuesta producirla tanto y debo venderla en tanto. El agua es un derecho humano para comenzar. El agua, ahí concuerdo contigo que es un derecho humano, es un bien, pero es cierto que no es una mercancía que se compra y se vende. El asunto es que tú tienes que pagar ese... Yo estoy de acuerdo con que se... Entonces, ¿cómo tú abordas ese tema? Necesitas abordarlo igualito que la Caja de Seguro Social, que es el otro tema candente que está en la palestra. Así como tienes diferentes, el sector dividido en Minsa y Caja de Seguro Social, igual tienes acá el sector dividido en Minsa y dan acueductos rurales, porque el Minsa lo ve como acueductos rurales, pero en realidad el Minsa supervisa los acueductos rurales, no los maneja, los asesora y todo. Entonces, tú necesitas unificar, y así como necesitas unificar el operador, necesitas tener una visión global. En realidad el enfoque es vamos a producir, vamos a producir, vamos a producir. En el canal el enfoque es vamos a ahorrar, vamos a ahorrar para los barcos. En ambiente el asunto es vamos a cuidar la cuenca, pero tú tienes que tener una estrategia que aborde todos los temas juntos. ¿Quién es la cabeza y quién es el que fiscaliza? Por ejemplo, esta semana hemos estado... ¿Quién fue el culpable de que el Minsa comprara unas perforadoras que no nos sirven para nada según los pocos que están adelantados? Perdón, de lo que yo he visto, yo no estoy metida en el Minsa, pero de lo que yo he visto no es que nos sirvan, es que no saben cómo ponerlas a operar. Entonces, el IDAM tiene mucha más experiencia que el Ministerio de Salud, por ejemplo, comprando perforadoras, pero no hay una estrategia nacional. Y por ejemplo, el Ministerio de Ambiente te dice, sí, pero las perforadoras te acaban el agua del subsuelo y lo necesitas también para la anestesia. Entonces, antes existía un Ministerio de Planificación y Política Económica. Tú necesitas un ente que pudiera ser Conagua, pero el enfoque de Conagua es otro. Pero Conagua está diluido. ¿Por qué ha pasado con Conagua? Que se creó Conagua, y Conagua, si yo pregunto en este momento, ¿dónde está Conagua? Pues nadie sabe dónde está, ni qué está haciendo. Está dormido en presidencia. Está en suspensión. O sea, existe todavía, pero está como en estado de suspensión. Y hablando de la planificación estratégica sectorial, en realidad tenemos un plan. Está el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, Agua para Todos 2015-2050, que es la hoja de ruta solidaria que como país tenemos que seguir para alcanzar la seguridad hídrica para todos los usuarios en Panamá. Ese plan se diseñó a raíz de la necesidad de ver qué íbamos a hacer para asegurar el agua cuando el fenómeno del niño en 2015-2016. Se arma el plan, se crea el Conagua como un consejo de alto nivel donde las distintas instituciones que tienen competencias sobre el agua iban a tomar estas decisiones de alto nivel para poder actuar de una manera acordada. Y una Secretaría Técnica que era la que ejecutaba los planes, programas y proyectos en particular. Ingeniera. Yo estuve en Conagua, fui Secretaría de Técnica de Conagua, y en ese momento el enfoque de Conagua era principalmente dar seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Hídrica y fiscalizar al canal en lo que eran los estudios de capacidad hídrica. Se adelantaron, se empujaron los estudios de capacidad hídrica y se hizo el Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Sin embargo, ese plan no se puede ejecutar sin fondos. Entonces, ¿de dónde van a ser los fondos? El IDAN no puede solo, Conagua no funcionaba en el sentido de que al final los ministros no iban, delegaban, delegaban, y con un personal de 10 personas o menos no puede. Usted, ¿usted tuvo los recursos necesarios en el momento que fue directora del IDAN? Nadie los ha tenido. El IDAN tiene que recaudar su ingreso, a diferencia de los ministerios que tienes que ejecutar un presupuesto. Entonces, si tú tienes que recaudar, tienes una tarifa baja y el Estado no te ayuda, no puedes con la carga. Porque operativamente te dan unos 300 millones de presupuesto global, de los cuales 150 son operativos. Pero tú necesitas un mínimo de 350 con un IDAN ya estabilizado para... Entonces, no puedes pedir un buen servicio de agua si el Estado no toma una decisión y se pone los pantalones, así como lo está haciendo ahora el presidente Mulino, con la Caja de Seguro Social, para dar... O sea, puede poner el mejor administrador. No puedes vivir con un salario de hace 40 años. Bien, vamos a hacer algo. Rutilio Villarreal tiene una gran tarea. Y él ha sido claro en que va a aplicar al menos dos medidas a su llegada a la dirección del IDAN. Esto es parte de lo que compartió justamente cuando estuvo esta semana en la Asamblea Nacional. En valores que se manejan muy globales en la institución, se habla que el IDAN le puede estar costando cada mil galones producidos alrededor de un dólar 80, un dólar 90. Y lo vendemos, o lo facturamos, 80 dólares. O sea, el agua está siendo subsidiada hoy en día por el gobierno nacional. Y viene subsidiada desde 1982. Hace 40 años atrás que no se realizan las tarifas. El agua ha sido subsidiada, resume él en su posición, y él ha planteado una cosa importante. Antes de llegar, la revisión de las tarifas como uno de los mecanismos, y la aplicación de medidores. O sea, ampliar la aplicación de medidores. Es vital, porque hay que reducir consumo. Porque, a ver, el tema del agua en Panamá tiene dos responsables. Obviamente, siempre pensamos en el Estado, pero también la población tenemos una gran responsabilidad. Y es cierto que tenemos altos consumos. De hecho, en Panamá se reportan, a nivel de América Latina, uno de los consumos per cápita de agua más alto. Aproximadamente 320 litros por persona por día. Y esto, una forma de promover la reducción de los consumos a nivel del público es vía tarifa. Las tarifas del IDAM son de 1982, o sea, ya tienen más de 40 años. Y, obviamente, esto significa que el IDAM no recupera vía tarifa ingresos para poder operar y mantener sus sistemas adecuadamente. ¿Es la revisión de la tarifa la parte de la salida, ingeniera? Sí, pero revisión no necesariamente significa aumento. Para mí, quizás una solución sería, ¿sabes qué? Yo entiendo que el agua es un ente social. Yo entiendo que la gente necesita agua. Ahora bien, si tú... El agua trabaja técnicamente por gravedad, por presión, como otros sistemas. No es asunto de venir y decir voy a subir la tarifa, sino a esas personas que tienen agua 24-7, yo lo enfocaría así. Hay que darles una tarifa que a buen precio sea suficiente para consumir racionalmente, no para desperdiciar el agua. Nosotros tenemos una tarifa que fomenta el desperdicio de agua y esa agua que se consume no llega a la periferia. Y no solo eso, sino que dices, es que no hay agua. Claro, pero tú planteaste un consumo en esta área, por dar números redondos, planteaste un consumo de 100, de 80. Diseñaste para 100 porque ibas a tener un factor de seguridad. Pero al final estás consumiendo 140. Entonces, ¿qué haces si el agua no cabe en la tubería? Tienes que bombear a mayor presión para que el agua llegue. Pero hay un elemento administrativo que tiene que ver con el que hoy día se le deben millones de dólares porque la gente simplemente o no paga el agua o simplemente no está registrada si quiere en el IDAN. Y hay un grave problema que enfrentan, que es el crecimiento de comunidades que surgen en este desorden que nos ha acompañado en los últimos años y que en este momento no hay manera. No hay regulación, no hay regulación. Entonces, efectivamente, tú lo que mides lo puedes controlar. Como dicen, lo que no se mide no se controla. Y los miles que no están que quieran. Y los miles que no se controlan. Entonces, es que ya necesita planificación. ¿Cómo vas a planificar si el Ministerio de Vivienda, que es el encargado de planificar lo que es la vivienda, no puede planificar porque tiene invasiones? Entonces, las invasiones no solo roban agua, sino que adicionalmente son una fuente enorme de fugas que necesita regularse, pero es que esa gente también necesita agua. ¿Cómo resolvemos ese problema, Ingeniera? Bien, es que todo el tema de los asentamientos informales surge porque en Panamá no estamos pendientes del ordenamiento territorial. O sea, tenemos planes de ordenamiento territorial, como el MIBIOT, sin embargo, en la práctica no se fiscaliza que se cumplan. Y tampoco tenemos políticas para atender la informalidad. Porque en otros países, bueno, se buscan esquemas, porque si bien es cierto que el agua es un derecho humano, pero también es cierto que el IDAM es una empresa de servicio público. Entonces, que tiene que ofrecer un servicio a sus clientes. Entonces, ¿cómo tú estás obligando al IDAM a atender poblaciones que no son sus clientes? Así es. Tienes una problemática importante que abordar. En base a su experiencia, Ingeniera, ¿qué hacemos a partir de este momento para hacer de la institución del IDAM más eficiente? O sea, ¿qué se necesita más allá de las medidas previas que ha estado anunciando el ingeniero Rutilio Villarreal? Sí. Para mí, primero que todo, el Estado tiene que tomar la decisión de apoyar al IDAM. No de la manera como se ha estado haciendo ahora, que efectivamente está siendo subsidiado. Pero está siendo subsidiado lo que está subsidiando es la tarifa, no en realidad al IDAM. Esa deuda que le deben al IDAM, que supuestamente es gigantesca, todas las empresas tienen deudas. Tienes deudas cobrables y tienes deudas incobrables. Y tienen deudas de muy largo plazo. Bueno, si se cobrara toda la deuda, aún el IDAM no puede operar. Entonces, el IDAM necesita, yo lo digo de esta manera, quizá un poco vernacular, que el Estado como hermano mayor lo ayude. Actualmente hay un proyecto de asistencia técnica. Esa asistencia técnica debe dirigirse a atender asuntos prioritarios y proyectos de alto impacto. Entonces, necesitamos el apoyo del Estado, quizás a través del Ministerio de Salud, haciendo compras que ayuden al IDAM, que puede ser, no necesariamente, no estoy hablando de perforadoras sin instrucciones, sino hacer un plan y sentarse. Conagua pudiera ser una plataforma, pero necesitaría para hacer una planificación, pero sí necesita ayudar. Necesitamos que la política salga del IDAM. Sería ideal ir como ACP, todo el mundo dice, pero ¿por qué IDAM no es como ACP? Porque ACP cobra el tránsito de barcos. Entonces, si quieren que IDAM funcione como ACP, denle las condiciones de ir una vez al año a la Asamblea para que la política comience a salir del IDAM. Necesitas medidores, necesitas meterle más tecnología, que ya se ha comenzado a meterle tecnología, pero no es una acción que hay que tomar y no son dos. Es una multiplicidad de acciones que involucran tanto al gobierno como a la población con el apoyo de la sociedad civil. ¿Debe ser prioridad para este gobierno establecer lo que usted bien nos adelantaba sobre el plan, un plan nacional de agua? Es que el plan ya está, o sea, lo que tenemos que es subir el tema de nivel. O sea, este es un tema de alto nivel de seguridad para el Estado, el agua. Es básico para todo, tanto para la población como para la economía, es estratégico. Entonces, el agua hay que subirlo de nivel y tenemos que ordenar el sector. Doctor, yo creo que hay que pensar ya en un nuevo esquema de gobernanza, porque así como la rectoría del agua potable está en el MinSA y la rectoría del recurso rico está en mi ambiente y tenemos al IDAM como prestador y tenemos otras agencias ejecutando proyectos de agua, que está tan disperso, así es muy difícil orientar los recursos técnicos, humanos y financieros para resolver la problemática. Entonces, ese nuevo esquema, ¿qué va a ser? Bueno, si el con agua crece o se transforma en algo superior o se creó una secretaría del agua, o sea, pensemos como panameño. El ministerio que antes era de planificación de política económica, ordenar, o sea, puedes ubicarlo en presidencia, puedes ubicarlo en salud, puedes ubicarlo en ambiente, puedes ubicarlo en... Porque al final, a ver, el IDAM es solo un prestador del servicio, pero ¿qué estamos haciendo para ordenar la casa? No lo tenemos en agua. En energía, por ejemplo, tú tienes la Secretaría de Energía, que me parece que tiene un rol importante en la parte esa de planificación, de ordenar hacia dónde vamos como país, en el sector de energía. Algo así en agua no lo tenemos. No quisiera decir una Secretaría del Agua, pero pudiéramos pensar en un esquema similar. Y habrá que ver también si está dentro de las prioridades. El gobierno nacional ha lanzado, sin duda, esta semana que culmina el gran tema, que es el seguro social, pero bien como usted lo planteaba, el agua no puede quedar tampoco en un segundo lugar y permitirle... No podemos estirar más, no podemos extender más. Amos un tema de salud. Y bueno, vamos a ver, usted qué dice, doctor Ritteria, para finalizar este bloque. Mira, el presidente ha ordenado sus prioridades. Ya ha dicho, primero voy con el seguro social, después habló de la mina y dijo que para el segundo trimestre del próximo año se iba a abordar, cosa que no hemos hecho ahora, pero estoy seguro que está en la mente. El gran tema de Río Indio, que es la nueva fuente para el agua del canal especialmente, pero es que la fuente del agua del canal es la misma de nosotros, es la misma que nos tomamos. Así es que ese va a ser un tema. No es que, no creo que el que es que haya soslayado o no le ha dado la importancia del caso, sino es un problema de urgencia y de a qué se va a dedicar y me parece que lo que hizo esta semana fue cumplir el primer paso de eso. Voy con el seguro social, después vendrá la mina y esperemos, pero tampoco es que sea... A ver, no me parece que sean problemas que se tienen que aislar uno del otro y que no se pueden trabajar simultáneamente. Yo estoy seguro que en este interine, entre el momento de ahora al momento del que se aborde ya en la asamblea el tema de Río Indio, habrá también algunos estudios y habrá algún adelanto en la formulación final del agua. Gracias, doctor Ritter, a nuestras invitadas, muchísimas gracias. Esperamos que cuando se dé ese gran debate para hablar del agua, pues podamos contar también con ustedes aquí en Radar. Bueno, y antes de finalizar, bueno, tenemos las conclusiones luego de haber escuchado todas las partes y en dos temas tan apremiantes para el país, doctor Ritter. Lo que va a ocurrir la próxima semana, a partir de mañana, definitivamente va a monopolizar la atención de los medios y de la ciudadanía. O sea, es por primera vez, debo decirlo y lo digo sin ninguna reserva, se ha visto una disposición real de resolver el problema. Cuando digo real, es porque ha habido en el pasado muchísimas mesas, muchísimos diálogos de esos que no tenían fecha de terminación. Bueno, sí, vamos a dialogar para ver hasta dónde estiramos. Y se iban diluyendo y diluyendo hasta que finalmente desaparecían en el tiempo sin ninguna conclusión. Para mí, uno de los asuntos fundamentales que tuvo muchos, la intervención del presidente el jueves, fue que le puso hora y fecha. Digo, voy a reunirme, va hasta el 31 de octubre propuesta, noviembre, diciembre, sesiones extraordinarias para decidirlo. Esto parece ser, yo sé que no va a ser fácil la solución, lo hemos visto a lo largo del programa, no hay ni siquiera acuerdo sobre qué cifras se van a basar una y otra solución. Pero una vez resuelto ese problema y escuchados los temas, yo confío en que a pesar de lo dificultoso que aparece, porque están en dos posiciones diametralmente opuestas los trabajadores y el sector privado, unos que quieren volver a una especie de, para no decir que lo va a repetir, del sistema solidario y el sector empresarial que sostiene, por su parte, que la única forma son las cuentas individuales. Dentro de eso hay términos medios, no sé si lo hay, a eso es precisamente a lo que está apostando el presidente de la República. Bueno, sin duda hay mucha tarea por delante y nos corresponde como panameños estar muy pendientes, empaparnos del tema, interesarnos, estar informados sobre las soluciones y las propuestas que se vayan a ir presentando. Y al final son dos grandes temas al que debemos estar pendientes. Sin duda, la caja del Seguro Social, pero no dejemos por fuera también la gran tarea que tenemos nosotros, también garantizar agua para todos, que es otra de las apuestas a las que apunta esta administración. Veamos a esta hora la caricatura que nos ha preparado para este domingo, mi querido Hilde. Y se inspira en uno de los temas con el que hemos cerrado este radar y tiene que ver precisamente alguien que se parece, se parece bastante al señor Rutilio Villarreal, quien espera esta semana, espero que sea ya mañana, la ratificación en el pleno de la Asamblea Nacional. Él dice, que se parece al señor Rutilio, voy a revisar el precio del agua. Y le responde el panameño, Rutilio, pero primero revisa las tuberías. Es increíble la manera como Hilde logra en varios rasgos. Primero, identificar perfectamente al nuevo director del IDAN, al que será ratificado, espero que así sea mañana, pero también como apunta a uno de los problemas del IDAN, que es justamente las fugas y el desperdicio del agua. Y que representa más del 50% del agua que produce el IDAN. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Un domingo más aquí en Radar. Y bueno, muy pendientes de todo lo que va a ocurrir a partir de mañana. Pásenla bien.